Un programa argentino llamado Duro de Domar Hicieron una nota completamente con material de Mujeres Primero Es más, nos mostraron, y por supuesto, según lo que nos informan, subía el ranking En ese momento Vamos a ver un extracto de lo que fue esto en la televisión argentina ¡Durísimo! El rey, pero hay una encuesta que reveró que 7 de cada 10 hombres prefieren al fútbol y al sexo Y que durante el mundial, incluso la estadística, es 11 de cada 10 hombres ¡Eh! ¡Muchachos! Ellas y un mes de sequía garantizado 7 de cada 10 hombres prefieren el fútbol antes que el sexo Esto según un estudio europeo, hasta un 95% confiesa que el fútbol es la única actividad que desata su pasión y emociones ¡Para, para! ¿En serio? ¡Miren! ¡Partido importante! ¡Ah! ¡Partido es importante! Ya, el partido en la serie... ¿Quién va a tener sexo este viernes a las 6 de la tarde? ¡Levanten la mano! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Haz el hombre en la casa! ¡Haz el hombre! ¡Haz el hombre! ¡Dá lo mismo! ¡Llega en casa! ¡Pero lo que sea! ¡Lomberos! ¡Sí! Voy a llamar al plomero, a ver si él viene y me puede hacer una instalación. Estoy sola en casa, estoy sola en casa. ¿Me puede despejar la gallería? Aló, ¿me puede despejar la gallería? Barré las hojas porque está lloviendo. No, señorita, gracias, tengo un partido. Así te voy a decir. ¿Sabes qué? Yo creo que ante la emoción de un partido de fútbol, yo también prefiero el partido que el sexo. ¿Qué o no? El partido te va a garantizar emoción. Ay, el sexo no. No. Hello al plomero, por favor. No, el sexo no te va a garantizar. Aló. En realidad tiene razón, porque uno no siempre se garantiza que vaya a pasarla muy bien. ¿No sabés? Es algo que estés siempre con el mismo y que sepas que más o menos la maneja bien. Ahora, si vas a encontrar algún amante ocasional, no tenés un resultado. Pouso, igual a los hombres nos pasa lo mismo, ¿eh? No hay garantía de que la compañera sea... No, claro, no hay niñas generales. Nunca hay garantía. Tampoco, porque si no, parece que... Ay, ay, no te pongas. Lo que pasa es que tampoco tenemos que buscar como un responsable para que la cosa no haya salido bien, ¿no? Como que ella tiene la culpa, el amante o ella... No, 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 no. ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Se picó! Oye, nosotros nos hace lo mismo. Cuando tenemos la garantía de que nuestro amante nos va a... Bueno, es cierto. Por eso veamos el fútbol, pero sin asado. ¡Eh! ¡Alto! Ahí está la televisión argentina recogiendo algunas cosas que pasan en este humilde, su programa. Oye, y usted era un buen rey sin esa, ¿eh? Es buena conversión, oye, ¿sabes qué? También...